Gracias, mi querido Rose. ¿Cómo estás? Abrazo enorme, saludos amigos de Deporte Caliente. Aquí andamos en el hotel de concentración de la selección mexicana. Tú me dirás, Toño Rosique, si tiene o no poder el Tuca. Desde hace mucho tiempo, yo no recuerdo una conferencia de prensa del técnico en turno que haya sido en el hotel de concentración y no en el estadio en donde se iba a realizar o donde se va a realizar el partido. Eso es lo que ha sucedido el día de hoy con Ricardo Ferretti. Pero te lo cuento más adelante. Vayamos por partes. El tema de las lesiones. Recientemente Henry Martín. Y ahora Paul Aguilar. ¿Qué está pasando con la selección? Y sobre todo, la forma de trabajo del Tuca Ferretti, que vale la pena analizarla. Hay mucha disposición por parte del grupo. Vamos con esto. Muy triste, mi abuela. La verdad que no me lo esperaba. No me esperaba algo así. Más que nunca me había pasado algo como esto y me viene a pasar en la noche mágica para mí, en la noche del sueño que había tenido desde pequeño y me viene a pasar aquí. Entonces, no tengo palabras para explicar el sentimiento que tengo en estos momentos. A una semana de haber tomado las riendas, las enseñanzas y la exigencia del Tuca ha rendido frutos. Durante varios minutos en las prácticas, Ferretti trabajó específicamente con Raúl Jiménez una y otra vez hasta perfeccionar su técnica de disparo. Día de partido. Gol de Jiménez en su primera pelota que toca. Tuca también lo hizo con Héctor Herrera. Trabajó con él. La forma de colocarse en la cancha. El ángulo de disparo. La manera de perfilarse. Conclusión. Golazo de Herrera. Perfección total en la técnica. Coincidencia o no. Tuca, en su obsesión por el trabajo, ha encontrado disposición total del grupo. El calor de Dallas ofoca. Aún así, largas horas de entrenamiento. Jóvenes de la Sub-20 del EPS y Dallas fueron llamados para trabajar con la selección mexicana. No podían creerlo. Al final de la práctica, aprovechan para llevar a casa a las firmas y las selfies con varios de sus ídolos. Miguel Ayun. Enfrentar a Argentina es de los elegidos. Vive un momento de cambio. Porto, selección y nuevos objetivos. Creo que lo más bonito de todo esto es tener nuevas enseñanzas, nuevo aprendizaje. Tener que readaptarte a algo distinto. Y eso creo que a la larga siempre ayuda. Sabemos que es un técnico que tiene muchísima calidad. Es un técnico que por algo se ha mantenido tantos años en una institución como Tigres, con la exigencia que tiene. Y eso habla muy bien del trabajo que él hace. Ahora que he tenido la oportunidad de trabajar con él estos días, me doy cuenta que es de esa manera. Es una persona a la que se le puede aprender mucho, sobre todo en el tema de fútbol. Paul Aguilar es otra de las bajas de selección. El jugador de la América presenta fatiga muscular. Rompió ya concentración para ser evaluado por su club. En la primera aventura del Tuca, Uribe, Montes, Massa, Henry Martín y ahora Paul Aguilar. Las lesiones nunca cesaron. Toño Rosique, en un ratito más volvemos a enlazarnos para platicarte todo lo que pasó con Ricardo Ferretti. Hay unas frases realmente sensacionales. Habló de todo, hasta de Alan Pulido. Así que ni se despeguen. Más adelante estoy contigo, Toño. Gracias.